Hoy es domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, del ciclo C, día para despertar la mirada. Nos dice Santa Teresita, hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo es una santa religiosa que debe de ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba pedí a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas, y procuraba cambiar de conversación. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta, y vive convencida de que su carácter me resulta agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho, más o menos estas palabras. Querría decirme, hermana Teresa del niño Jesús, que es lo que la atrae tanto en mí. Siempre que me mira la veo sonreír. Ay, lo que me atraía era Jesús, escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía, porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. El relato del evangelio de hoy describe a dos personajes, destacando fuertemente el contraste entre ambos. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo. El cuerpo del pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente, no sólo los días de fiesta, sino a diario. El pobre está tirado en su portal, sin poder llevarse a la boca lo que cae de la mesa del rico. Sólo se acercan a lamer sus llagas, los perros que vienen a buscar algo en la basura. Es un evangelio de contrastes que nos quiere despertar. Hoy se nos relata la parábola de Lázaro y el rico Epulón. La semana pasada se nos decía que no podemos servir a Dios y al dinero. Pero ¿por qué Jesús nos habla con tanta dureza del ser rico? Porque el dinero es otro Dios y nos roba el corazón, nos cambia la mirada. Por eso es la oración, el contacto con Dios, el que nos hace despertar la mirada, para ver al otro, sea quien sea, como un hijo o una hija de Dios. Es en el silencio, en la vida interior, donde realmente podemos acoger una palabra, una mirada, que nos transforma nuestras palabras y nuestras miradas. El texto que hemos leído de Santa Teresita no nos dice que a ella le cambie el sentimiento hacia la otra persona. Lo que cambia en ella es la mirada hacia el otro. Hoy se nos pide un cambio de mirada. El rico Epulón ni siquiera veía al pobre Lázaro. Las seguridades, las riquezas, las comodidades, hacen que no nos fijemos en el otro. Crean, como dice la parábola de hoy, un abismo inmenso, insalvable, con el pobre, con el distinto. La parábola de hoy es la única donde aparece el nombre del protagonista, Lázaro. Lázaro, que significa Dios me ayuda o confío en Dios. Y es que aquí está la clave a la que se nos invita hoy. A ser pobres, pobres de espíritu. Aquellos que confían en Dios, pase lo que pase. Y con el corazón lleno de riquezas, es difícil ser pobres de espíritu. El final de hoy es impactante. El rico Epulón, viéndose en el infierno, pide que baje Lázaro a hablar con sus cinco hermanos. Y esta es la respuesta de Abraham. Si tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Haciendo referencia a Lázaro, el amigo de Jesús. Este evangelio también nos invita a escuchar la palabra de Dios, con atención, haciendo la vida, encarnándola. Porque allí lo tenemos todo. La palabra de Dios es transformadora, y solo ella puede realmente abrirnos a un cambio y conversión, que igual no lo consigue, como dice la parábola de hoy, ni aunque resucite un muerto. Escuchar la palabra de Dios es oír el latido del corazón de Jesús, y es allí donde lo podemos entender todo. Señor Jesús, despiértame la mirada. Ayúdame a que no se crean abismos entre los otros y yo. Que sea siempre capaz de acoger y amar a todo aquel que viene a mi vida. Sobre todo al pobre, al sencillo, al inocente. Que la preocupación por el dinero no me encierre en mí mismo. Quiero hacer mía la pregaria eucarística que nos dice. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirles con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Y que digamos también con Santa Teresa. La más cierta señal que a mi parecer hay de que guardamos la caridad, es guardando bien la del amor al prójimo, porque si amamos a Dios no se puede saber. Aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, más el amor del prójimo, sí. Señor, ayúdame a confiar pase lo que pase en mi vida. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.